Hoy, miércoles 19 de abril, la alcaldesa Nani Cárdenas, el gobernador regional Jorge Flíes y las y los concejales inauguraron obras financiadas con recursos del gobierno regional en Torres del Paine, en donde se realizó el tradicional corte de cinta en el hito de bienvenida situado en el sector de Tres Pasos. Posteriormente, visitaron el renovado Museo de Cerro Castillo y la nueva Sala de Consejo, donde se realizó una reunión de trabajo entre las autoridades. Una comuna que ha estado trabajando estrechamente con el gobierno regional y hoy día, paralelamente, hemos podido visitar algunas obras, inaugurar inclusive lo que es el portal de ingreso a la comuna en el camino que une Natales con Torres del Paine, específicamente la localidad de Cerro Castillo. Una obra preciosa, respaldada por fondos regionales, que nuevamente en estética y en aporte al turismo y a la cultura de la región va a ser muy importante. Pudimos visitar el museo. ¿Esta comuna se ha caracterizado por tener muchos proyectos aprobados por parte del gobierno regional? Sí, nos ha ido muy bien. Es una comuna que está trabajando con su cuerpo técnico de manera muy eficiente. Hemos podido avanzar muy bien con la inversión pública, especialmente lo que son los fondos de interés comunal, como son los fril, y también desafíos como los que están a mi espalda. Esta es una de las primeras comunas que probablemente va a tener todas sus calles pavimentadas. Están a puertas de tener su recomendación para poder pavimentar sus últimas tres o cuatro calles que están acá en Villa Cerro Castillo. Pero aparte de la inversión que hace el gobierno regional, ustedes han podido ser testigos de lo que está significando una obra de pavimentación gigantesca hacia las porterías y estamos evaluando con vialidad dentro del plan de zona extrema lo que va a ser la pavimentación o la resolución interior de los parques de Torre del Paine, que también viene a mejorar una petición que es muy reiterada en este territorio, sobre todo en verano, que son las condiciones de los caminos. Y en ese aspecto también queremos cooperar para que el principal destino turístico de Chile y de la región y nuestra imagen como región sea cada vez mejor para quienes nos visitan, pero principalmente para quienes vivimos en la región. A lo que la alcaldesa Anaí Cárdenas agregó. Bueno, siempre es bueno recibir a la primera autoridad regional, en este caso al gobernador que nos visita, que viene a visitar también las obras. Inauguramos el hito de bienvenida de la comuna Torre del Paine. También visitamos otras obras financiadas por el gobierno regional y siento que siempre es un tremendo apoyo y también para que vea como nosotros, en conjunto con el Consejo Municipal, también con la unidad de CECPLAN, estamos proyectando, estamos trabajando los distintos proyectos para nuestra gente y que también hacemos partícipe porque cada proyecto lo sensibilizamos con la comunidad y es así como vamos avanzando. En cuanto a la pavimentación de Cerro Castillo, la alcaldesa señaló. Esa pavimentación está, los recursos fueron asignados por el gobierno regional en octubre del año 2022 y esperamos concretarla este año. Servio tiene que llamar a licitación, estamos actualizando nuevamente la ficha en el Mideso, así que esperamos que prontamente estas calles y que justo una de las calles está el Jardín Infantil Telenque, así que para nosotros es importante que también es progreso para esta villa y más que es nuestra capital comunal. Finalmente, el gobernador regional Jorge Flies detalló alcances de la reunión sostenida con la alcaldesa y el Consejo Municipal, en donde uno de los temas fue el paso fronterizo Baguales-Bernica. Un compromiso que teníamos con el Consejo Municipal, poder conversar de lo que es la situación de la comuna específicamente en los pasos fronterizos y en algunas consultas que estaban pendientes desde Cancillería en cuanto a lo que son pasos fronterizos potencialmente nuevos hacia futuro como era paso Baguales-Bernica. En ese aspecto está clara la opinión tanto de Natales como de Torre del Paine de no innovar en ámbito de pasos fronterizos y eso vamos a ser muy respetuosos como gobierno regional en respaldar la postura del territorio.